¡Tiene que levantar sus manos para darle la energía! La verdad, huye a un golpe de pronto en mí, como si un volcán hiciera una erupción, derrite la energía, podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Exhala! ¡Exhala! ¡No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré! ¡Exhala! ¡Exhala! ¡Y donde mi corazón siente emoción, haré una gente y ama! ¡Exhala! ¡Exhala! ¡No pienses nada! ¡Solo escucha sueños ahí en tu corazón! ¡Exhala! ¡Exhala! ¡No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré! ¡Exhala! ¡Exhala! ¡Mira, Guillermo ya reconoció la canción! ¡Exhala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Installa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Insens sean! ¡Gracias! 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 Hay un lugar para ti Si tú crees que estás colocada Pegas los fantasías Luz y libertad Porque todos tus poderes Como el corazón nadie te dañará Sencilla Jóvenes y guerreros Sencilla Y pegando Hasta el final ¡Ecoordenadores! 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 ¿Tú qué dices, Pikachu? ¡Ecoordenadores! Mi amor es real, tú lo vencerás, te enseñaré y tú también, porque no, si de ver la hora llego, soy el mejor, pelearemos con blocos con hombro, siempre ha sido nuestro ideal. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, nuestro valor vencerá, te enseñaré y tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Somos tú y yo, nuestro destino afríe, serán amigos en un mundo por favor, mi amor es real, tú también, porque no, si de ver la hora llego, atraparlo yo. Abre tu corazón, la magia y el amor, tu perdón. Hoorad tu corazón, la magia y el amor, tu perdón. Hoorad tu corazón, la magia y el amor, atraparlo yo. ¡Horad tu corazón, la magia y el amor! Su Amad Thus Amad